Y ahora como lo voy a dejarse de aquí Un poquito nada más Un besito a mami Y a toda la familia Le enviamos abrazos Y besitos Nos hacen falta La distancia no es fácil Pero se puede Estamos superándonos cada día más Dándole gracias a Dios Y positivo Para atrás y para coger el impulso Un saludito a Jessica A Jessica Y a Jessica Y a Jessica la grandota De parte de Carlito el barbero Un programa que había en la televisión antes No recuerdo ni quién era el que lo daba Pero decían Saludito a Jessica Jessica y Jessica Y a Jessica Y se me ha pegado Dicen que lo bueno me pega A mí lo que me pega son las payasas Gracias a Dios Piqui piquen la nariz Los mocos muchachos La pastillita Medicamentos La tranquilina La tranquilina La tranquilina La chiquitorrina viene a mandar La chiquita Cuando yo lo vi Cuando era pequeño Ahora estaba más grande que yo Mira Vamos a ver Saludable Pero no entiende español En serio Loco Yo entiendo poco Cuando yo lo regaño Que digo Mira cabrón Eso estoy entiendo Pero es puro padre ¿Verdad Carlos? Esto sí El mismo Inversión mejorada Jajajaja 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 Hay un saludo a Limeira Para que le diga a Benny Que Para que vea a Benny Manuel Recortado Queda una llamadita Queda una llamadita Una llamadita Recuérdate compay Jajajaja 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 Jajajajaja Yo dije que faltaban 5 minutos, pero era para aquel lado, no era para el que corte, no se equivoquen, como en las redes, que hablan mierda, hablan mierda además, si siempre están pendientes a criticar, a mí es el que me critique, mera, a mí las perlas aquí las pongo yo, el que le guste bien, el que no tan bien, es lo mismo, son de mí, el que me entra por aquí, me entra por aquí, no como ni vivo en la casa de ustedes, si me quieren bien, o si no tan bien. Los quiero yo como quiero, eso es el criticor, y porque siempre hay uno que critica, viven bien nervios, y yo no les envío besitos, y no es que hacen un trabajo, no viven de la crítica nada más, no es lo imposible, fue el problema de la pervería. Soy medio mogul, pero con cazones. Sofía. Un saludito a la cámara, que me digan. Sofía. Sofía. Mira. Lo que pasa es que una pervería vale como 15, pero eso no es. Dependiendo. Y eso es una porquería, es decir, te da con mirar para atrás. a mí me dañe el perillo vio pasar termino pasando como juventud no te lo puedo hacer por el mismo precio sin el cuadro si tú quieres que te hace la buena que te hicieron tiene que pagar de nuevo nicole ahora sí que te pareces a tu papá de frente